Cuanto más creyente es, y así no, o cuanto más cercano está de lo luminoso, menos lo manipula. La manipulación de Dios es primitiva, pero primitiva quiere decir en nosotros mismos, ¿no? De hecho, Mircea, ya de que es el hombre que más conoce las religiones de la Tierra actualmente, dice que cuando uno cree mucho, en pocas cosas cree. Y cuando uno cree poco, en muchas cosas cree. O sea, que cuanto más uno cree, en menos cosas cree. Cuanto menos uno cree, en más cosas cree. Evidentemente, bueno. Cuando uno cree poco, se ha de crear muchos dioses para contentarse, porque el hombre es infinito por dentro. Por lo tanto, yo creo poco, voy creyendo un poco en mil cosas, pues creo, ya, bastante, ¿no? Pero cuando un hombre cree mucho de verdad, cuanto más cree, en menos cosas cree, cree en Dios. ¿Eso terminó? Pero el hombre, cuanto más imperfecto es en religión, más prácticas y formas religiosas tiene. Cuanto menos cree, menos prácticas y menos fórmulas tiene. ¿Puedes hacer una aclaración? La diferencia entre magia blanca y magia negro. ¿Has hecho referencia a la luz? A la blanca. ¿Has hecho una referencia a la blanca? Sí, la otra supone que es la luz. Claro, se supone y lo es. Todo depende de que la magia tenga color. La blanca es buena. Toda magia es mala por definición, porque es una manipulación de la divinidad. Es un intento de manipulación de la divinidad. Y toda manipulación de la divinidad entiende que la divinidad está fuera de nosotros, lo cual ya es falso. El reino de Dios está dentro de vosotros. No, pero no hemos hablado solamente de cosas positivas esta tarde, hemos hablado de cosas negativas. El que hayamos hablado de magia no significa que creemos que la magia es buena o mala. Desde luego debería responder todavía. Pero en principio, como definición, la magia se opone a religión. Si religión para nosotros es positiva, lo cual quiere decir que hay que desnudarla de muchos habitamentos a la religión. Pero si por definición la religión es positiva, la magia que es su contrario es negativa. Y he dicho que la magia es manipulación de la divinidad y que religión es entrega a la divinidad. Con lo cual la magia se ve que es mala porque intenta manipular y porque es malo querer manipular a los dioses. Si yo tengo un dios, yo no lo puedo manipular. No es que sea malo manipular a los dioses. Entonces, es malo entender que a los dioses se les ha de manipular cuando los dioses son el cogollo de nosotros mismos. No hay por qué manipularlo. Basta hacerlo. Entonces, yo manipulo a Dios en cuanto entiendo que Él no es yo. Por eso la magia es equivocada. Pero esa magia, desde el punto de vista de equivocación, de manipulación de dioses, se divide desde siempre en magia blanca y magia negra. La magia negra es la manipulación para mal. Lo cual en la historia de religiones es muy sospechoso porque generalmente ese mal no depende del manipulador. sino que el que manipula a los dioses para mal, lo manipula buscando un bien. Si yo voy a un hechicero para que te mate y el hechicero hace un embutmán, como dicen los francés, coge una imagen y le mete un alfiler por el corazón y esa imagen es tu imagen. Entonces, esa es magia negra, evidentemente. Y lo que busco yo es matarte. Entonces, claro, es magia negra y es mala porque busco matarte. Un momento, pero es que yo, al matarte, pretendo un bien, es que tú me estorbas. Por eso no se puede cortar así de un corte tan fácilmente porque los que manipulan a los dioses para mal, lo manipulan para mal, visto desde fuera, pero para ellos no. Por eso la distinción no puede estar en la manipulación para bien o para mal, sino en el modo de la manipulación. Entonces, ¿dónde suele distinguir la magia? Cuando tú, bueno, si lo quiero simplificar, lo que pasa es que parecerá que me entiendes, no, que no me entenderás porque ni yo me entiendo con lo que me entiendes. Cuando tú intentas poner de tu parte a los dioses por medios lícitos, esta es magia blanca, por ejemplo, el sacrificio. Cuando tú intentes poner de tu parte a los dioses por medios ilícitos, es magia negra. ¿Ya me has entendido, no? No, yo debía poner un ejemplo a ver si lo he entendido. Por ejemplo, una cosa que se ha hecho en cristianismo, a lo mejor es una alerta y rezar a Dios porque caberlo bien. Es un medio lícito a lo mejor rezar, pero... ¿Qué es lo lícito que lo no lees? ¿Es lícito ese método, no? Bueno, ahí está, ahí está la pregunta. Entonces, ¿es magia blanca o es magia negra? Si es lícito, es blanca. Si es lícito, es negro. Pero justamente la definición de magia blanca, magia negra, funciona como teoría, como hipótesis, como para empezar a trabajar. Pero hay que tener mucho cuidado porque lo lícito y lo ilícito depende de la intención. Entonces, si yo pretendo una cosa buena al liquidarte a ti, a mí no se me puede juzgar. La policía sí, pero menos, ¿no? Si yo creo hacer el bien al liquidarte a ti. Entonces, ¿qué son métodos lícitos y métodos ilícitos? Y entonces hay que acudir a un código de religiones y no queda más solución que hacerlo así. Aquellos métodos que las religiones, que tal religión, no acepta como lícitos son magia negra. Aquellos métodos que tal religión acepta como lícitos son magia blanca. Por ejemplo, el cristianismo, ¿acepta que podamos forzar a Dios a través de la oración? Sí. Entonces es magia blanca. Pero es magia negra. Segundo, ¿el cristianismo acepta que podamos forzar a Dios sacrificándole un hombre? No. Entonces sería magia negra. En el cristianismo, pero en los papúes, no sería. Porque sacrificar a un hombre es admitir. Entonces hay que ver un código de religiones y cada religión tiene su propio código de magia negra y magia blanca. Tenemos un caso curioso, típico, en el judaísmo, que uno suele saber. Si ustedes cogen el primer libro de los reyes, donde el libro de Samuel, se acordarán de que Saúl, el rey Saúl, que era un rey fuerte, mandó, en nombre de Dios, matar, o hizo desaparecer, alguno lo desterró, a todos los adivinos de su reino. O sea, todos los hechiceros. Mandó o matar o trasterrar, fuera de la tierra. Muy bien. Pero resultó que Samuel, pues Samuel el que le dijo que los, los aislara. Samuel se murió de viejo. Y entonces, Saúl tenía una guerra con los amalecitas, en vistas. Claro, como estaba acostumbrado, el tonto del rey, a tener un consejero, que es lo que no hay que tener. En Samuel, Samuel murió, venían los amalecitas y Saúl dice, ¿les presento acá o no les presento acá? Hizo oración a Dios, fíjese que ahora estamos en religión de momento. Hizo oración a Dios, dice, dime Señor, si les presento acá o no a los amalecitas. Venceré, presentar acá significa garantías de vencer, ¿eh? ¿Les presento acá sí o no? Y Dios no contestaba. Y entonces invocó a Samuel el muerto, tampoco contestaba. Saúl se puso nervioso, cogió a uno de sus alabarderos, y le dice, llévame a una hechicera. Y el asistente le dijo, la majestad, vos habéis mandado a matar a todos los hechiceros. Llévame a una hechicera que tengo que ir. Y el hombre dice, bueno, hay una, queda una. Y le dijo a la hechicera. Pero fíjense, ahora para ver lo que es magia blanca y magia negra. De momento estamos en magia blanca, él ha intentado que Dios le diga, sí, ataca a los amalecitas porque los vas a vencer. Se va a la hechicera y le pregunta, bueno, se presenta el rey, sin vestido de rey, sin corona. Y le dice, quiero que me pronostiques el futuro. Y la mujer dice, tú me estás poniendo una trampa. La mujer al rey, que la ha disfrazado. Tú estás en el libro primero de los reyes. Me quieres poner una trampa porque tú sabes, le dice la hechicera al rey, que el rey Saúl ha mandado que desaparecieran todos los hechiceros. Yo soy la única que destraperlo, me he quedado aquí. Tú lo que quieres es ponerme la zancadilla. Y Saúl dice, en nombre del rey te prometo que no te pasará nada. Dime el futuro. La mujer se tranquilizó, empezó a usar Salmos y dice, dime con quién quieres hablar. Y Saúl dice, quiero hablar con Samuel. Estaba mal. La mujer, con su magia. ¿Esta es blanca o negra? Negra porque estaba prohibida por Saúl. Y ahí tiene lo serio. En otras religiones, todavía se hace invocar espíritus. ¿Y en qué religión es perfecto? Y no solamente ahora, sino en el catolicismo. Yo conocía todavía hechiceros. Se llamaban esotistas, no se me olvidaba. Bien, yo sabía mucho de estas cosas. Ahora ya los han eliminado, pero existían. Quiero hablar con Samuel. Y de golpe la mujer entra en trante. Y dice, veo a un viejo que sube de la tierra. Y Saúl dice, escríbeme. Y me escribió. En un momento en que Saúl dice, Samuel, la mujer se vuelve, fíjate, 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 sí. Magia negra no significa mentira, significa prohibido nada más. Porque ahí está la verdad. La mujer de golpe, sin nada, se vuelve. Le mira a Saúl y le dice, tú eres el rey. ¿Quién se lo había dicho a la hechicera? La mujer había entrado en trance y había visto la verdad. Tú eres el rey. Bien, pero Saúl no contesta. Y de momento, Samuel que está evocando, aparece a Saúl y le dice, me has turbado el reposo. Esto está prohibido, como yo te había hecho prohibido. Lo he dicho, Samuel había dicho al rey que esto está prohibido. Así que, presenta cara a los amalecitas. Pero mañana dormirás conmigo. Se hizo la guerra y como ustedes saben, acuchillaron a Saúl. Bueno, él mismo se acuchilló ante el fracaso de la guerra y al día siguiente durmió con los muertos con Samuel. O sea, que Samuel apareció, le dijo una verdad, no era falsa la aparición. Incluso le dijo a la hechicera quién era el cliente. Todo eso son verdades. Parece magia blanca, ¿verdad? Todo es verdad, todo cuadra. Pero sin embargo es negra porque estaba prohibido. Es un caso típico. O sea, que el Antiguo Testamento acepta perfectamente que puede haber manipulación de los dioses y de los espíritus. Y que los espíritus dicen la verdad. Bueno, creo que la dicen. Lo que pasa es que en ciertas religiones esto no se puede hacer. Esto es magia. Ahora sí ya se entiende. Con ejemplo. El hombre cuando llega a darse cuenta de que tiene a Dios dentro y lo asume, ¿puede o debe prescindir de la religión? Bueno, de la religión debe prescindir. Porque yo no sé si usted sabe que hoy en día se dice que el cristianismo no es una religión. Bueno, si el cristianismo no es una religión, puedo contestar sin miedo ya, ¿no? Porque el hombre que sabe que tiene a Dios dentro de sí, no tiene religión. Porque religión es una relación de distancia del hombre con la divinidad. La pregunta es famosa porque ¿Jesucristo tiene religión, sí o no? No. Eso es mío. Segundo. ¿Dios tiene religión? No. ¿Dios es el ateo por esencia? Dios no puede creer. Dios no puede creer. Faltaría que digan que Dios cree. Dios no puede creer. Entonces, creo que estoy contestándolo. Dios es tan, tan luminoso que no puede tener religión. Dios no tiene religión. Cristo tampoco tiene religión. Por lo tanto, la religión es una cosa de paso para el hombre mortal y limitado que necesita agarrarse. Necesita un clavo para poner el sombrero. Y sin clavo no se tiene el sombrero. Esto es igual. Por lo tanto, el hombre, cuanto más se acerca a Dios, menos religión tiene. En el cielo no hay religión, hay amor. Y para los cristianos es fundamental. O sea, acabo de decir que en el cielo, para hablar rápido, habría que hablar de eso. En el cielo no hay religión, hay amor. Y justamente los cristianos tienen como religión el amor. O sea, que lo que hace que el cielo sea cielo, que no es la religión sino el amor, es la dimensión del cristianismo en la tierra, que no es religión sino el amor. O cuya religión no sea el amor. Una manifestación tangible de este camino, a través de la acción, la concentración del ser, o sea, subiendo a Dios. O sea, que es que hasta el final de la manifestación hay un camino en el futuro. Sí, sí, esto es claro. Esto tanto en la historia como en la realidad. La llegada, la ida, el camino, el viaje del hombre a Dios es un camino. Eso es claro. Y es tan verdad que el Vaticano II dijo que todo cristiano es un peregrino. Y la iglesia, la llama la iglesia peregrina, el continuo. Es curioso. Por lo tanto, el hombre es un viajero. Y es un viajero de A, de Dios a Dios. Esto es interesante. No viene de cero al todo, sino del todo al todo. Dios es alfa y omega, principio y pin. Pero es un camino. Entre alfa y omega hay un camino que es la vida de cada uno. Y en la vida de cada uno el encuentro se realiza en la medida y en el tenor de cada uno. En la profundidad de la persona. Esto quiere decir que como la persona no se repite, entre los cuatro mil millones que estamos, ninguno somos repetidos. O sea, no hay, todavía no hay clónicos, tal vez vendrán, pero no los hay todavía. No hay personas repetidas. Lo cual quiere decir que si la religión, la verdadera de la religión, afecta al núcleo personal, nadie entiende la religión de una forma igual. Y en nadie será la religión de una forma igual. Por tanto, la respuesta es imposible, porque es diferente para cada uno. Y cuando una religión fabrica creyentes en masa, no es religión, porque no toca al núcleo personal. Por eso los griegos, que de esto sabían, decían que la unión de Dios y el hombre en Cristo, que es el modelo, se hace en la hipóstasis, en la unión hipóstática. Y la hipóstasis es la bodega última donde cada uno de nosotros es el que es y no otro. Pero en aquel lugar donde yo soy yo y nadie más que yo, en ese lugar me toca la religión. Por tanto, la respuesta no es posible. Cada uno debe saber cómo y dónde se encuentra con la vida. Desde luego, las religiones saben que estos encuentros se hacen esporádicamente a lo largo de la vida a través de un éstasis, de una vivencia, se llama teofanía, por ejemplo, una noche estrellada, una experiencia personal única y siempre en la muerte. O sea, en la vida de vez en cuando, ¿verdad? Los chamanes, por ejemplo, pero siempre en la muerte. Esto es importante. Curioso, esta muerte tan denigrada que tenemos, es por lo menos ella, más que cualquier momento de la vida, un encuentro con la divinidad. Cosa que nos da a veces en la vida. No sabían los chamanes todavía, hoy no saben que los torpes, los torpes son incapaces de levantarse del suelo en vida, en una experiencia mística en vida, los torpes, los tendremos en muerte siempre. Pero no hay que sufrir demasiado. A Dios te veremos, por lo menos cuando lo murmuramos. Si estén amables, dos preguntas breves de síntesis para que puedan colacionar lo que has escuchado. ¿Autenticidad y numericidad equivalente? Sí, lo numérico es auténtico siempre. Dios es el ser. Es ontológico. ¿Deduciendo esto, los postulados morales son imperativos? ¿En el sentido kantiano? De su ego. Es lo que voy a contestar yo. En el sentido kantiano, dos son. En el sentido no kantiano, podríamos discutirlo. Pero kantianamente no son. ¿Se puede explicar o justificar a partir de aquí las posturas, por ejemplo, tipo suicidio, etcétera? Sin duda. Hay que explicarlas desde ahí. ¿Convendría en cierto modo partir de este aspecto psicológico? Sin duda. Vale, gracias. Sin duda, sin duda. Es peligrosa la cosa. Es peligrosa porque la historia avanza a base de postulados morales. Y eso elimina todos los conceptos de numérico, magia, mito, etcétera. Es la sustitución. La sustitución de la religión. La sustitución de la religión. Hay gente que no tiene más religión que su moral, lo cual es devastador. Gracias.